En estos instantes vamos a dar pase a unas declaraciones del titular del Poder Legislativo, Luis Ibérico Núñez, antes de participar en el foro organizado por el congresista Marco Falconi, referido a la propuesta de evaluación institucional de la ley en el Perú y su relación con los modelos que funcionan tanto en América como en Europa. Veamos. Es un mito que ha conmocionado la renuncia del propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura por la situación que todos conocemos. Tengo conocimiento de que el presidente de la Comisión de Justicia va a convocar tanto al renunciante presidente como a los miembros del Consejo Nacional. Evidentemente el Parlamento no puede estar ajeno a este tipo de circunstancias por la importancia que tiene el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, hay que ver también y respetar la autonomía de este tipo de organismos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque Ronald Gamarra, el ex procurador, ha dicho que ustedes tienen la facultad del Congreso de hasta destituir a los ministros. Eso lo tenemos que revisar con mucha cautela, porque en una democracia donde hay equilibrio de poderes, donde hay autonomía de poderes, hay que analizar hasta dónde puede llegar el Congreso. Sin embargo, se puede hacer una invitación para que se pueda exponer esta situación y creo yo que este fuero es importante para que la ciudadanía se entere de lo que está ocurriendo. Pero primero hay que averiguar, primero hay que preguntar qué está sucediendo en este Consejo, que es tan importante, porque justamente acaba de llegar el pedido del presidente del Poder Judicial para la destitución de una serie de jueces. Entonces el organismo que vela por la idoneidad de los jueces tiene que gozar de un nivel de confianza de la ciudadanía, del propio Poder Judicial. Así que el Congreso, siendo una institución que puede abocarse a cualquier tema de interés público, y esto sí que es un tema de interés público, puede primero, como lo ha planteado, creo yo, correctamente el congresista Juan Carlos Seguren, invitar a estas autoridades a que expresen qué es lo que está sucediendo. Otro tema de interés público podría ser el tema político, el tema del voto preferencial. Usted ayer anunció que se iba a reunir con Fredo Tarola para saber qué mecanismos van a poder tomar. El tema del voto preferencial es un tema que inclusive ya se archivó en alguna ocasión en la propia Comisión de Justicia, se reabrió, me parece muy bien. Mi bancada está de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, pero lo que estoy notando es que hay una mayoría de congresistas que no está a favor de esta posición, y se expresó en una actitud como la de ayer. El abandono, el dejar sin quórum una comisión. Pero usted es muy condescendiente con ello, se ha dicho que hay que respetar esa decisión, pero hay que respetar que abandonen, que dejen sin quórum. A veces usted critica, por ejemplo, que el nacionalismo no esté en los plenos. He dicho con meridiana claridad que lo que hay que hacer, lo mejor es discutir, debatir, exponer posiciones y votar. Pero hay una realidad concreta. Estamos dando vueltas en círculo, y esta es una situación que se reitera y se reitera, y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este tema? Parece un perno robado, ¿no? Da vueltas, da vueltas, pero no ajusta. Entonces voy a hablar claramente con Fredo Taro, hola, yo no sé si él va a insistir en las próximas sesiones de la comisión, o vemos otros temas, porque ya se agota la legislatura. Recuerde que a esta legislatura ya le quedan pocas semanas, y dos de esas semanas se abocan básicamente a la aprobación del presupuesto general de la República. Por eso yo creo que tiene que imperar el criterio de la realidad. Y si en realidad hay congresistas que no desean ni siquiera dar quórum, cosa con la que podemos coincidir o no, ¿no es cierto? Porque mejor es, repito, debatir, discutir y votar. Vamos a insistir, vamos a darnos de cabeza contra una muralla. Ahora, si hay la posibilidad de replantear las cosas, me lo dirá Fredo Taro cuando yo converse con él. Lo más probable es que no, no, las bancadas parece la más fuerte, la más sólida, por lo menos. Yo creo que no solamente el número de bancadas, sino dentro de bancadas también hay posiciones divididas. Entonces yo creo que esto no puede impedir que avancemos en otros puntos que están pendientes en la agenda de reforma electoral y reforma de partidos. Pero eso ya tenemos que avanzar, porque si nos estancamos ahí, de repente vamos a desaprovechar el poco tiempo que queda para cerrar esta legislatura. Esta semana está como copleno dos días, hoy y mañana. ¿Qué temas van a tocar? Hoy día vamos a ver temas agrícolas, la ley de seguridad alimentaria, que es muy importante, porque tenemos un evento internacional, Portas, que se va a inaugurar en pocos días, que es un evento internacional contra el hambre, y el Perú es la sede. Así que esperemos que hoy día se debata y se vote. Queremos también plantear, ya no para hoy, sino para mañana, la discusión del informe de la Comisión de Inteligencia sobre la DINI, que es muy importante que ya de una vez ese informe lo debata, lo delibere y lo vote el Congreso de la República. Entre otras leyes, por supuesto, que siempre hay un... Ese va a ser la siguiente semana todavía, porque Benítez y Crisolo estuvieron la semana pasada con sus abogados listos para ejercer su derecho de defensa, sin embargo la agenda avanzó, no se pudo ver el tema, así que hemos conversado con ellos y han planteado que sea la subsiguiente para que tengan nuevamente la coordinación con sus defensores y podamos ver el tema. A mí me parece importante que este tema de las AFPs y la decisión que ha tomado la superintendencia se vea, porque es un tema que afecta a millones de peruanos. Aquí hay un tema en el cual la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado en contra, el propio BCR, el presidente del BCR ha dicho que no lo entiende y la ciudadanía tampoco lo entiende. Aquí se ha planteado destituir al señor Chilovsky. Es muy serio, pero creo que esto se tiene que ver con cierta perentoriedad, porque este planteamiento de la superintendencia empieza a regir el primero de enero. Nosotros sesionamos hasta el 15 de diciembre. Ahora, este es un tema que lo ve más que el Pleno la Comisión Permanente del Congreso de la República. Entonces yo estaría convocando en los próximos días una sesión de la Comisión Permanente para ver un planteamiento correcto que hace el congresista Vélez Kején en este momento para que el Congreso tome conocimiento y decida porque no se puede de esta manera jugar con los dineros de las personas que están o que estamos en las AFPs. Son millones de personas que se van a ver afectados por una medida que, francamente, no se conoce de dónde salió. ¿Y lo que pueden hacer es destituir? ¿El Pleno puede destituir al presidente? En la Comisión Permanente, que es el que otorga, también es la entidad, es el ente que quita, ¿no? Le correspondería a la Comisión Permanente. El ministro, según el intruso, le había pedido a la SPS que explique qué consiste en estas... Es que es una cosa inexplicable, es una cosa inexplicable, que ahora la tabla se vaya hasta los 90 años para las mujeres. ¿Qué ha pasado en el Perú? Ha habido una revolución científica, tecnológica, socioeconómica, que tenemos la mayor longevidad en todo el planeta, uno de los países con mayor longevidad. Entonces, estas cosas tienen que explicarnos de dónde salen, porque al final eso termina saliendo del bolsillo de los que aportamos a las AFPs, que somos millones. El presidente de la SPS había dicho que hay que ser felices, ¿no? Tenemos que estar contentos porque todos vamos a vivir muchos más años. Bueno, explicaciones, pues, que hasta de cierta forma hasta llegan a indignar, ¿no? Entonces, yo estaría convocando pronto a la Comisión Permanente para debatir, analizar y, eventualmente, pues, si se plantea la destitución del señor Chilovsky, pues, los mismos que lo ratifican también lo pueden destituir. ¿El presidente de la SPS se le puede llamar también o no, por ser un ente privado? No, también se le puede llamar, por supuesto que sí. Pero antes de la destitución... Por supuesto, hay que escuchar, hay que... No, pero hay que modificar esta norma. Bueno, ojalá que simplemente la paralicen, la cancelen, ¿no? Como ha ocurrido con otro tipo de medidas que se quisieron improvisar en este fin de año, que nos trae algunas sorpresitas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A las cuatro ideas, ¿no? Bien, esas fueron las declaraciones del presidente del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez, quien fue enfático en...